El nuevo edificio Zenit de la empresa AZ Inmersiones está ubicado en un punto estratégico de la ciudad de Asunción, con una arquitectura mixta que entrega comodidad y practicidad en tiempo. Ambas torres están separadas con ascensores totalmente individuales, lo cual eso certifica también que uno no esté en un constante cruce con gente que está trabajando y viviendo en el mismo lugar. Transversalmente a todo eso, tenés amenities que garantizan una calidad de vida, como esta terraza con vista a la bahía que es preciosa, y además de eso también amenities como salones de eventos, salones climatizados, salones al aire libre, gimnasio, piscina, café en la planta baja, restaurante en la azotea, lo cual eso funciona de soporte y funciona para el aumento de la calidad de vida de todos los residentes. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias